La Iglesia de Jesucristo Gracias 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 Gracias. 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 Que tal amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión que estamos originando desde las faldas del Cerrito del Carmen, justamente en Avenida Juan Chapín, donde pues Nuestra Señora de Candelaria está haciendo su solemne paso por este punto. El retorno de este cortejo procesional se está previsto para las 21 horas 9 de la noche, para que usted pues si se encuentra cerca de la zona número 1, pues pueda acercarse aún a acompañar a Nuestra Santísima Madre. Nuestra Santísima Madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!